Zumbia, con sabor al extremo, pura sabrosura, pura sabrosura. Mi amigo Ramar Villegas, que para este lunes nos trae una propuesta garnachera y deliciosa. Ya son unas ricas flautas de pollo, papa, carne, jamón y queso, que es deliciosa. Pidan las que quieran con todas y todos van con la garantía de la pura sabrosura. ¿Qué le damos, joven? Pásale. Hay flautas, quesadillas, ¿qué le damos? Bueno, familia, nos encontramos afuera del Metro Revolución y estoy con mi querido Carlos, afuera de las quecas, Charlie. Mi hermano, cuéntanos cuántas flautitas tienes por aquí y de qué son. Aquí más o menos, ahorita tenemos como unas 2.500 flautas, más o menos. Manejamos de papa, de carne, de pollo y de jamón con queso. También tenemos quesadillas, hay de picadillo, chicharrón, queso, pollo, de todas. Chulada, chulada, mi hermano. No, hombre, aquí el sabor no solo es sazón, sino tradición. ¿Cuánto tienen ya ubicados aquí afuera del Metro Revolución, Colonia Tabacalera? Tenemos aproximadamente 3 años. 3 años despachando estas ricas flautas. Mis compas de las flautas, Charlie, desde la madrugada se ponen a adorar las flautas y crean esta torre monumental de la delicia. Hermano, y ahora sí, la pregunta de Rigorio de Fuego. ¿Cuánto nos cuestan las flautas? 3 por 30. Las flautas 3 por 30 y las quesadillas a 12 la pieza. Bueno, aquí le vamos a poner crema aquí a las flautas. Eso, ponle crema a tus tacos, mi Carlos. Con mucha cremita. Aquí nosotros no las preparamos. Aquí la gente... Se las arma. Se las arma solitos a su gusto, lo que les quieran poner. Ok, o sea, el queso, todo lo que quieran. Todo es al gusto, lo que le quiera poner. Chulada, compadre. Esta es la salsita verde. Vamos a poner una con guacamole. ¿Y si pican, mi querido Carlos? La rojita pica un poquito más. Y rojita. Bien, entonces, Carlos, entonces quedamos que 3 por 30. 3 por 30 del sabor que gusten. Como ustedes se las quieran preparar al gusto. Excelente, hermano. Pues, bueno, ¿qué te parece si vamos clavándole el diente? Y ahorita vemos qué tan buenas están estas flautas de afuera del Metro Revolución. Hombre, familia, yo me sigo relamiendo los bigotes. Estas flautas están buenísimas. Las salsitas deliciosas, bien doraditas. Mi querido Charlie, tú ya tienes las 3 de bueno, bonito y barato. Así que les vamos a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo.